Es momento ahora de hablar de este anuncio que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal con respecto a una reforma judicial y es por eso que está con nosotros Gastón Requelme, abogado, en esta noche. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buenas noches, Santos. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y sí, venimos a hablar del tema que anunció María Eugenia Vidal, que es el tema de una reforma estructural que planea hacer con respecto al Poder Judicial. Es algo que lo vienen ya anunciando desde el año pasado, finales del año pasado. Nosotros incluso lo hablamos acá en el programa, que es modificar varios aspectos del Poder Judicial. En principio el año pasado se hablaba del tema de las ferias judiciales, que lo estuvimos hablando acá. A principio de año incluso se hablaba de tomarle exámenes a los abogados que quieran litigar dentro de la provincia de Buenos Aires, adicional a incluso el título habilitante de la facultad. Ahora van por el tema de los jueces, o sea, se explicaron cinco medidas o cinco leyes o proyectos de ley. Jueces y fiscales, ¿no? Jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires, para exigirle, por ejemplo, el tema del mecanismo de selección de los jueces que intervienen en las causas, que los jueces no sean elegidos a dedo, ni tampoco que sean elegidos por una cuestión política o por amiguismo político. En ese caso está perfecto. En ese caso está bien. Por eso algunas cosas, si bien la intención es buena, quizás en otras, por más que la intención sea buena, es muy difícil de llevar a cabo en la práctica. ¿Cuál sería el reemplazo a esta elección de jueces y fiscales? El reemplazo sería que los jueces tengan que hacer adicionalmente a la carrera de derecho. Hoy por hoy los jueces son abogados. Lo que se les exigiría sería que hagan un año y medio más de capacitación y especialización en la materia por la cual van a ser jueces. Y que a su vez se le tome un examen que no sea escrito, que sea oral. Que este examen sea filmado, incluso anunció. Y que esta posibilidad de este examen filmado sea accesible para todo el público, para que pueda ver cómo rindió este juez en la práctica, para saber cómo se desenvuelven las causas que le asignen. Y para que sepa más que nada la gente cómo va a llevar adelante su causa. ¿Cómo sería evaluado en este caso? Bueno, si bien todos estos anuncios son, yo los considero un poco políticos, porque tampoco se especifica bien cómo va a ser esto, cómo va a ser filmado, dónde la gente va a poder ver esta filmación, si lo van a subir a internet, si van a tener que recurrir a un archivo. La realidad es que, si bien la intención es buena, está bien que los jueces no sean elegidos por amiguismo político y que sean elegidos en función a la capacitación que tengan y la especialización también. Pero hay que ver cómo se lleva a cabo esto adelante, ¿no? Por una cuestión de que hay que separar primero. Que hay problemas en el Poder Judicial, puede ser que en algunos casos puntuales haya problemas. Ahora, también hay una cuestión política de dar un mensaje de que queremos disminuir la litigiosidad que hay en los juzgados y a raíz de esto sacar medidas como, por ejemplo, saquemos las ferias judiciales, así adelantamos los plazos, obliguemos a los jueces a rendir esta especialización, estos exámenes. Si bien por un lado es positivo, por el otro lado tiene la parte también negativa o la parte que todavía no se explica y que se va a debatir en la presentación de estos proyectos. Que sería el proceso específico de... ¿Cómo se va a llevar a cabo y cómo se va a efectivizar esto en la realidad? Y si realmente es posible hacer esto, ¿no? Si se los va a filmar, si se puede acceder a estas filmaciones. Además de esto, tenemos un montón de otras medidas, como por ejemplo... Esto está por aclararse con respecto a jueces y fiscales. Donde quiero meterme también, Gastón, es con respecto al tema de los juicios, ¿no? Juicios que muchas veces duran años, eternidad, y lo que busca esta reforma es que duren menos. ¿Cómo sería este objetivo? Bueno, una de las cosas que se menciona es que los juicios justamente duran mucho tiempo, que no puede ser... O sea, yo relato lo mismo que escuché del relato de María Eugenia Vidal. Sí. Que hay muchos juzgados que tardan, por ejemplo, mil días en resolver una causa y otros tardan 600 días. Entonces, ¿cómo puede ser que algunos tarden más y otros tarden menos? Lo que se busca es poner un plazo fijo para que los jueces puedan resolver en este plazo determinado. ¿Cuál es la otra cara? La otra cara. La intención es buena. La otra cara es, tampoco se puede evaluar con la misma vara a todos los jueces y a todas las zonas, porque tenemos, por ejemplo, tenemos el Departamento Judicial de San Isidro, no tiene la misma litigiosidad laboral, por ejemplo, que el Departamento Judicial... La misma carga, ¿no? Claro, la misma carga, la misma cantidad de conflictos laborales que, por ejemplo, el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Esto está determinado no solo por el accionar y por el buen trabajo o el mal trabajo que hagan los jueces. Esto está determinado también por la calidad de empleo que hay en cada zona, si hay mayor empleo en negro en una, si hay mayor empleo en blanco en otra. Entonces, esto va a determinar que haya mayor cantidad de cargas, seguramente, de expedientes en un Departamento Judicial y en otro no tanto. Lo mismo pasa en materia penal. Sí, en todas las cosas. En distintas zonas hay distinto índice de delitos, distinto índice de homicidios, de abusos. ¿Esto fue aclarado por la gobernadora o solo se pasó por alto y todavía no fue explicado? No fue explicado lo que sí... ¿No se tuvo en cuenta este análisis de la carga en cada uno de los distinto? No fue explicado en el relato. Lo que ella menciona es que uno de los proyectos de ley importantes, incluso a nivel técnico, es el tema del proyecto de mapa judicial. Eso, sí. Porque ellos, lo que dicen que vinieron haciendo durante todo este tiempo es recabar información y pudieron constatar que hay varios juzgados que tienen mayor cantidad de causas, hay otros que resuelven más rápido, hay otros que resuelven menos. Entonces, la idea es que exista un mapa judicial que pueda ser accesible también por la gente para que pueda ver, en este caso, cómo trabaja un fiscal, cómo trabaja el juez que interviene en su causa, qué cantidad de trabajo tiene... Sería una visión completa de cada zona. Exacto, qué promedio tiene para resolver las causas, que si bien no está mal la idea porque permite un acceso, sobre todo a la sociedad, a que pueda interiorizarse e informarse cómo se maneja la justicia, hay que evaluar cómo se va a plasmar esto en la realidad, ¿no? Porque tenemos algunos lugares donde el litigio es muchísimo mayor y en otros es muchísimo menor. Entonces, si esto se distribuye equitativamente, asignando personal en lugares puntuales donde tenemos mayor litigiosidad de causas, bueno, está perfecto. Lo mejor porque va a ayudar a descongestionar muchas causas que a veces están paradas, no por el mal accionar a veces del personal judicial, sino por la cantidad de conflictos que hay en esa zona y no hay personal. O bien, pautar un... que podría ser, ¿no? Decime vos si estoy en lo cierto, poner un límite distinto según lo que se evalúa de la cantidad de casos que haya en cada zona, ¿no? Claro, exacto, ¿no? La idea sería que este límite de tiempo sea evaluado en función a la zona y en función a la cantidad de conflictos que tenemos en cada zona. No lo vamos a solucionar el problema, por ejemplo, del empleo negro, conflictos laborales, con ponerle a un juez que resuelva lo más rápido posible. También hay que ir a la raíz del asunto y mejorar el tema de las condiciones laborales que tenga cada persona. Lo mismo pasa en materia penal. Por más que nosotros le pongamos un plazo determinado y aceleremos los plazos, más allá de que esto seguramente es beneficioso para las víctimas y todo, también tenemos que ir a la raíz del problema que es mayor seguridad, mayor educación para bajar el índice de delitos que hay. Otra de las cosas que mencionó la gobernadora, que también quiero situarme en eso porque creo que es algo muy esperado también por toda la sociedad, no solo esto de que se acorte el tiempo de los juicios, sino también de los recursos, de los beneficios que tienen aquellos que están presos, aquellos que están acusados, que enfrentan una acusación y que tienen distintos beneficios para que se la corte la condena, por ejemplo. Bueno, ella menciona que se va a modificar el código procesal penal, se van a acotar las instancias que tiene una persona para poder pedirle a la justicia que revise su causa y mantener la libertad hasta que termine la sentencia, hasta que tenga una sentencia, que lo condene y que tenga una prisión efectiva. Vamos a ver cómo se desarrolla esto también, porque también no podemos dejar de lado que ninguna persona es culpable hasta que tenga una sentencia que lo condene. Entonces existe el principio de inocencia y hay que ver esto cómo afecta el principio de inocencia que está en nuestra Constitución Nacional. Esta posibilidad de acortar las instancias que tiene una persona para plantear recursos o posibilidades de permanecer fuera mientras dura el proceso judicial. Lo que sí destacar y es muy importante, esto sí lo valoro, es que se va a poner como eje a la víctima, siempre se deja al victimario y la víctima a veces cuando tiene un problema tiene que recurrir a pagarle un abogado. Justamente cuando la víctima tiene un problema tiene que pagar un abogado y no puede ser que el victimario tenga un defensor oficial gratuito. Tal cual. Y tenga que depender muchas veces de un fiscal que le dé explicaciones porque no tiene plata para pagar un abogado. Todo esto me parece bien y se está trabajando con un equipo técnico, incluso de profesionales, para darle asistencia a las víctimas. Pero esto sí está bueno destacarlo y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Si bien la intención, volvemos a destacar, es muy buena, vamos a ver cómo se desarrolla esto en la realidad. Bueno, Gastón, vamos llegando al final del programa. Claramente esto es una buena noticia de que comienza a debatirse, de que comienza a repensarse, porque todos los días estamos viviendo casos donde nos preguntamos para quién está hecha la justicia al final. Entonces está bueno que esto se plantee, que se debate y ir viendo a ver a detalle cómo va funcionando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos.